Y que les queden bienvenidos a un nuevo video de Tarislang En este video les voy a estar mostrando las clases, sus habilidades, las especializaciones Y como se utiliza cada espectrum de cada clase para que puedan empezar Tarislang con el pie derecho En este video no les voy a decir escojan X clase o X clase porque les va a ir mejor No, ustedes pueden jugar con las que a ustedes les guste, con la clase que ustedes se sientan cómodos Eso sí, todas las clases están bien balanceadas Exceptuando la sacerdote en modo DPS que sí les falta ahí un bufeíto que le metan para el lanzamiento Porque la verdad que en la beta estaba... estaba ahí Como un healer la sacerdote es perfectísima Pero como DPS sí les falta, les falta Pero como ya les dije no les voy a decir aquí escojan esta clase porque les va a ir mejor Ustedes prueben lo que ustedes quieran, jueguen con lo que ustedes quieran, con lo que mejor se sientan Las clases están bien, tanto los tanques como DPS están súper bien Así que ustedes escojan lo que mejor les parezca, se las voy a mostrar en este video Para ver ahí si les convence alguna u otra Así que para empezar déjenme agarrar aquí una cajita ¿Verdad? Así, para que no se vea nada Jeje Y de aquí voy a sacar la primera clase Vamos a ver cuál salía Ok, tenemos entonces al guerrero Vamos para allá El guerrero todos sabemos que es cuerpo a cuerpo Puedes cambiar entre DPS y tanque en el caso del guerrero, paladín y bárbaro Cuenta con la especialización de DPS que vendría siendo furia Y la de tanque es escudo de guerra Empecemos con las habilidades Spectrum y Ultimates del guerrero DPS Contaremos con habilidades como Corte cruzado, cuchilla de furia, ataque final, penetración de armadura, ráfaga de cuchillas e ira infinita Usa tus habilidades principalmente corte cruzado y ataque final para ir acumulando ira Cuando tengas 10 de ira podrás resetear el cooldown de cuchilla de furia Recuerda que mientras más iras tengas más daño harás y podrás hacer uso y aprovechar tu Spectrum Como pueden ver en la demostración debes utilizar corte cruzado y ataque final para ir rellenando la ira Cuando tengas 10 de ira el cooldown de cuchilla de furia se reseteará y harás más daño Entre sus Ultimates podrás escoger 3 Ultis que destunean, cuentas con dash, intimidar al enemigo, curarte un porcentaje de vida Ahora en el guerrero tanque cuentas con habilidades como Escudo de asalto, golpe de escudo, barrera fortificada, pisoteo de tormenta, última resistencia e impenetrable Utiliza golpe de escudo y escudo de asalto para ganar tenacidad Podrás entonces consumir 60 de tenacidad para utilizar barrera fortificada la cual observerá el daño por 10 segundos Entre las Ultimates tendríamos algunas iguales al DPS agregando unas para tanque Challenge Roar y Taunt las cuales te permiten tener el agro de los enemigos Ahora bien, te dejo aquí de fondo gameplay de algunas de las habilidades del guerrero, tanto DPS como las de tanque Sé que falta mostrarte el árbol de talentos pero quedará para otros vídeos por clase Si no, este pasaría de ser 20 minutos a 40 minutos Espéralos y sigamos con este vídeo Ahora ya que vimos toda la información del guerrero, ahora vamos otra vez para la cajita y saquemos la segunda clase Ahí tenemos la famosísima cajita y sacamos la segunda clase ¡Arquera! La arquera tiene la capacidad de invocar y controlar bestias salvajes, desde tigres hasta zahuesos Estas criaturas luchan a su lado en la batalla, a su vez también es una cazadora que se rige por esta habilidad para el aumento de su daño Empezamos con la arquera domadora de bestias, cuenta con habilidades como poder de la bestia, disparo salvaje, disparo de avispón, invocar compañero, flechas de tormenta y unión salvaje Puedes ver como utilizando la habilidad disparo salvaje se va llenando la colaboración que vendría siendo el espectrum de la domadora de bestias Una vez el espectrum alcance 80 de colaboración podrás usar la habilidad de invocar compañero Dependiendo que tipo de colaboración tengas invocarás o el tigre o el sahueso, esto lo puedes ver en el espectrum y la flecha que indica Ahora bien, en la arquera cazadora cuenta con habilidades como flecha de corrosión, disparo estable, disparo rápido, disparo disperso, disparo de francotirador y corazón de cazador Su espectrum es que mientras más tiempo estés quieto, más estabilidad vas a ganar, lo que mejorará tu disparo de francotirador y disparo rápido haciendo así aún más daño Pero claro, en pvp debes tener cuidado Entre las ultimis de la cazadora tenemos para poder movernos más rápido por 8 segundos Dar un salto hacia una dirección que queramos, curarnos un 30% de vida, disparar las flechas al objetivo, interrumpir la habilidad del objetivo, entre otras De fondo te dejo gameplay de algunas habilidades de la arquera incluyendo tanto de la especialización de domadora y la cazadora ¿Qué les pareció la arquera? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Déjenme en los comentarios a ver si hasta ahora les gustan las clases que vamos sacando Ahora, tercera clase, la cajita aquí, vamos a ver qué sale ¡Paladín! El paladín, al igual que el guerrero, puedes cambiar tu especialización entre DPS y tanque Las especializaciones serían justicia siendo DPS cuerpo a cuerpo y escolta siendo tanque El espectrum del DPS es poder del juicio, el cual tiene múltiples niveles Y el del tanque es energía a X En las ultimis tendríamos para el DPS reducción de daño, stun y ralentización Si nos vamos con paladín DPS tendríamos las habilidades siguientes Golpe de gloria, espada del juicio, golpe de justicia, golpe demoledor, tormenta punitiva y prueba de ira Con respecto a su espectrum, usa la habilidad golpe de gloria para obtener poder del juicio y así mejorar dos habilidades Tanto martillo de la justicia como golpe de juicio Entre las ultimis del DPS tenemos algunas que aplican ralentización a los enemigos Nos permite movernos más rápido Otra que reduce el daño que nos hacen Interrumpe esas habilidades Entre otras que la traducción todavía no está muy bien que digamos, pero la iremos viendo Ahora, en el paladín tanque tenemos habilidades como Martillo sagrado, escudo volador, espada sagrada, fuego sagrado, regeneración sagrada, guardián ardiente Su espectrum es, mientras más aguantes en combate, más se va a rellenar tu espectrum Y al consumir 100 de energía aegis, tu habilidad de escudo volador será mejorada Y verás el daño que hace y el escudo que te otorga al utilizarlo Entre sus ultimis tenemos las mismas del DPS Pero con unas específicamente para el tanque Que vienen siendo guardián del desafío y orden del guardián Las cuales tomarán el agro de los enemigos tanto en área o individual Les recuerdo que cada personaje tiene distintas ultimates y puedes tomar 3 e irlas cambiando según tus gustos Te dejo de fondo algunas habilidades del paladín tanto tanque como DPS Para que puedas ver cómo funcionan las habilidades en el juego y sepas que puedes escoger Ahora que ya les dije el guerrero y el paladín ¿Cuál de los dos les gusta más hasta ahora? Todavía nos falta el bárbaro que también es DPS tanque Así que vamos para allá Sacamos nuestra, creo que es la cuarta clase Healer, la sacerdote pues Llegamos a la clase que he maineado durante todas las vetas La sacerdote es una de las clases Healer Siendo la única que cuenta con más habilidades de curación en área Todas las clases cuentan con su lado DPS, incluso los healers Por lo tanto vamos con el lado DPS de la sacerdote En habilidades tenemos Tormento, misil sagrado, energía sagrada, explosión de energía sagrada, prueba de agonía, creencia persistente Su espectrum consiste en usar la habilidad de tormento para rellenar el sigilo de fe Una vez este se complete con los 5 sigilo, podrás utilizar la habilidad de misil sangrado pero mejorada Y si utilizas energía sagrada primero, podrás lanzar un tormento mejorado El cual te va a recargar de una vez 3 sigilo de fe solo con lanzar un tormento Ahora si nos vamos a la sacerdote Healer tenemos como habilidades Oración, recuperarse, ola de luz, himno de luz, curación con luz, santo guardián El espectrum de la Healer consiste en llenar las alas Podrás hacer esto haciendo uso de las habilidades recuperación y ola de luz Una vez este llena las alas, podrás entonces mejorar ola de luz La cual te permite darle un buff a tu compañero y cada vez que reciba daño se curará En las últimas tenemos para hacer un dash, revivir, quitarnos de buff que nos hayan lanzado, entre otras La diferencia entre el bardo, la sacerdote y la necro La sacerdote tiene más curación en área, en cambio el bardo y la necro tienen más curación individual Ahora los dejo con gameplay entre las habilidades del sacerdote, entre Healer y DPS Y a ver si les gusta y les llama la atención Déjenme en los comentarios que le parece la sacerdote hasta ahora Y si se quedarán con ella, o la necro o el bardo Véngase pa'ca Estamos de la cajita, de doble de tambores pa' ver que lo quede ¡Bárbaro! El bárbaro, ahí como lo ven, tiene también dos especializaciones Tanto DPS como tanque Ya este sería el último que funciona como tanque en Tarisran DPS siendo trueno y tanque siendo congelado Vamos primero con el bárbaro DPS y tenemos habilidades como Golpe salvaje, trueno de hacha, ira del trueno, terremoto, agitación ciclónica y sed de sangre Su espectrum es mientras más golpees con golpe salvaje llenarás la barra de bestialidad Y mientras más golpees con trueno de hacha llenarás la barra de sanidad Consume 60 de bestialidad y sanidad para castear ira del trueno Tiene ultimates para aumentar velocidad de movimiento, interrumpir, ralentizar, lanzar hachas para ralentizar al objetivo y reducir la curación del objetivo Casteando ira del trueno o hacha del trueno vas a ganar energía para la piedra inscrita Una vez la piedra inscrita esté activa, golpe salvaje o hacha del trueno van a bajar su cooldown y vas a ganar energía extra por 6 segundos Ahora vamos con el bárbaro tanque y sus habilidades Entre ellas tenemos golpe de escarcha, golpe helado, hacha voladora de tormenta, hacha ciclón, brote de heladas, lucha a muerte Su espectrum es mientras más uses tus habilidades más rápido obtendrás runas congeladas Las cuales mientras más tengas afectarán el escudo obtenido por golpe helado Entre las ultimates tenemos ralentizar al enemigo, tomar el agro del enemigo tanto área como individual y las demás son iguales al DPS Ahora aquí te dejo gameplay tanto del DPS como el tanque proveniente del bárbaro Y déjame saber en los comentarios cuál de las tres clases que tienen DPS y tanque te gusta más Ahora vieron que el bárbaro también DPS y tanque está potente ¿no? Ahora vamos con la cajita a ver qué sacamos Véngase para acá 1, 2 y... ¡La maga! En el caso de la maga tenemos ambas especializaciones de daño, pero a diferencia que una de ellas es de fuego y otra es de hielo Déjame mostrarte a continuación primero la maga de hielo Con la maga de hielo tenemos las habilidades de agua Espíritu de agua, bomba de agua, pico de hielo, ciclo ártico, aumento de hielo y tormenta de nieve La función de su spectrum es utilizar tus habilidades base de agua para ir llenando el reloj Una vez este reloj esté listo para usarse, estas habilidades se transforman a hielo y harás más daño Sus ultimates ralentizan al enemigo, te da un escudo de hielo, lanzas una ola de hielo al enemigo, tienes interrumpir y tienes reducción de daño Su piedra inscrita te permite castear bomba de agua para ganar un aumento masivo en energía de agua De esa forma podrás invocar el spectrum muchísimo más rápido Ahora vamos con el modo de fuego Con habilidades totalmente de daño tenemos orbe llamiante, bomba térmica, bola de fuego, tornado de fuego, picadura abrazadora y fusible explosivo Al tu utilizar bomba térmica en un enemigo se colocará un contador y mientras más calor le agregues más daño le hará al enemigo en el momento que la bomba térmica explote Al mismo tiempo irás ganando energía para la piedra inscrita mientras la bomba térmica está en uso La piedra inscrita te da más calor durante 6 segundos y la picadura abrazadora recetera el cooldown de bomba térmica al detonar Entre sus ultimates tenemos casi las mismas de maga de hielo pero agregando a ellas un escudo de fuego que reduce el daño Lanzas una ola de fuego y también cuentas con interrumpir La maga está bastante bien con ese daño burst y tanto de hielo como de fuego Así que vamos para la cajita otra vez Esto me recuerda a la vaina esta de Bob Esponja que era la caracola mágica Caracola mágica, ¿qué vamos a sacar ahora? Y se acaba la caracola mágica y tiquiti La necro Con la necro tendríamos ante nuestros ojos a la segunda healer y dps del juego Veamos qué tiene la necro de bueno y luego nos vamos con el bardo última clase de curación La necro puede ser dps y healer Cuenta con esas dos especializaciones al igual que la sacerdote Pero es diferente porque es a través de almas Ya te cuento Primero empecemos con necro, dps y sus habilidades Tenemos flecha del alma, espíritu ocio, absorción de almas, cuchilla de sombras, elegía del alma, dispersión del alma Con el espectrum si casteamos una flecha del alma y absorción de almas podemos ganar energía de alma Y si consumimos 5 de energía de alma vamos a poder invocar un fantasma Dicha fantasma nos va a estar acompañando durante unos segundos a nuestro lado para atacar a los enemigos Si hablamos de la necro healer y sus habilidades tenemos hierba del alma, alma corrompida, sorteo del alma, alma ardiente, vínculo del alma, danza del alma Y como yo les había comentado la necromancer es más que todo healing de individual Y su espectrum funciona de la siguiente forma Casteando habilidades vas a ganar vitalidad Cada 10 de vitalidad que ganes va a expandir una flor en el campo Si tus compañeros agarran dicha flor los va a ir curando Una de sus ultimates muy buena es que podrás colocar un fantasma en cierta posición Y si la vuelves a castear te regresará a la posición donde lo dejaste Ahora que viste a la necro dime en los comentarios que te parece Ahora ya dijimos dos healers La necro y la prieste, la sacerdote Faltaría un healer más Así que vamos a ver, esperemos que la caja, la caracola mágica nos diga Que El bardo El bardo sería nuestro último healer y uno para mí con las mecánicas más complicadas por el tema de las notas Déjame contarte El bardo tiene dos especializaciones también DPS y healer En DPS tenemos solo Y en healer tenemos armonía Ahora que ya sabemos esto Vamos a empezar con el bardo modo DPS En bardo DPS tenemos habilidades como Melodía entusiasta Melodía poderosa Partitura de acordes Juego apasionado Estampido supersónico Y sonata salvaje Unas habilidades crean notas rojas y otras habilidades notas naranjas Si creas dos acordes rojos Infliges daño al enemigo El efecto de este acorde te aumenta el daño durante un cierto periodo de tiempo Si creas un acorde rojo y uno naranja Inflige un daño adicional al objetivo Si creas dos acordes naranjas Atacas al objetivo dos veces y te da una nota naranja extra Entre sus ultimis tenemos un dash Una barrera del sonido que es un escudo Ignotizar al enemigo Entre otros En el bardo healer tenemos como habilidades Melodía de esperanza Corriente cálida Sonido curativo En la zona Canción de vida Y muro musical El espectro del bardo healer funciona de la siguiente manera Cuando tú casteas corriente cálida vas a ganar ritmo Cuando consumes ritmo puedes castear muro musical y aurora del arpa En las ultimis tenemos algunas iguales al DPS Agregando otras que nos permite aumentarnos tanto a nosotros como a nuestros compañeros la velocidad de movimiento Nos permite resucitar a un compañero Tenemos una ola de sonido que le hace knockback a los enemigos Y tenemos vértigo Ahora ya terminamos con los healers Tanto el sacerdote, el negro y el bardo Ahora vamos por el ultimo que nos falta Así que que nos falta Vamos a sacarlo de aquí Que nos falta Comentenme ahí antes de yo sacarlo Que nos falta Comentenme ahí Díganme que clase está faltando Así que vamos para allá El asesino El asesino tiene dos especializaciones Una enfocada en el veneno y otra enfocada en el daño Nuestro queridísimo y para nada aterrador asesino Tiene una manera peculiar de hacer daño a los enemigos Empecemos con el asesino de veneno Sus habilidades son Cuchilla de veneno Aguijón venenoso Cortes fantasmas Golpe fatal Cuchilla giratoria Y vulnerar Su espectrum funciona de la siguiente forma Nos permite castear cuchilla venenosa Y cortes fantasmas Para así ganar niveles de veneno Los cuales luego los podemos utilizar Para castear veneno mortal Y aguijón venenoso Para así entonces hacer mucho más daño Y en sus ultimis tienes un dash Aumento de velocidad de movimiento Posiendo recuperar vida Hacerte invisible por 10 segundos Entre otras Ahora vamos con el asesino de daño Sus habilidades son Asalto Ataque furioso Golpe rápido Lanzamiento frenesí Espada del caos Y fanático de batalla Su espectrum funciona de la siguiente manera Cuando tú das las habilidades Dicha habilidad cae en un golpe La ruleta empieza a moverse Se mueve en forma del reloj Y cuando cae la ruleta En una zona que está en rojo Incrementa el daño de la habilidad Que utilices en el momento De usarse en ese punto Sus ultimates son las mismas Que tiene el asesino de veneno Así que creo que no hace falta Volvérselas a decir Coméntame que te pareció el asesino Y bueno después de haber Desglosado todas las clases Díganme ustedes en los comentarios Que clase van a escoger Que clase les gustó Que cual le llamó la atención Que tipo de especialización Les gustó de cada clase Y nos vemos en el próximo video Ah por cierto Suscríbanse si no lo han hecho Y denle like Y activen la campanita Para que YouTube les notifique Los siguientes videos Se me cuidan el dulce Chau